Estamos en Tres Arroyos, en un campo experimental de la cervecería de Martería Quilmes y nos encontramos aquí con Vanessa Vázquez, gerenta de sustentabilidad de la empresa. Bueno, Vanessa, contanos un poquito qué está pasando hoy aquí. Bueno, hoy es el Día de Campo en Tres Arroyos, es un evento, un encuentro que realizamos hace seis años con nuestros productores agropecuarios de cebada. Es un momento de encuentro, de celebración, donde además de justamente celebrar y compartir y conocer qué es realizar una evaluación de lo realizado durante el 2019 y empezar a pensar este 2020 en este caso, también compartimos con ellos prácticas sustentables en agricultura y en este caso, este año, tenemos el orgullo de poder compartir con ellos y presentarle dos nuevas variedades de cebada, dos variedades que se trabajaron en nuestro campo experimental aquí en Tres Arroyos, con nuestro equipo de ingenieros agrónomos, durante 12 años ellos hicieron, ellos criaron estas dos nuevas variedades de cebada que tienen una particularidad, han sido adaptadas a cambio climático, los cuales además de tener mejor resistencia a los vientos y a situaciones de suelo como la sequía, también nos permiten al momento del proceso de malteo, el inicio de ese proceso cervecero, utilizar menos cantidad de agua en su remojo para iniciar el proceso y luego en el secado menos cantidad de energía. O sea que estamos, digamos, todo lo que es la sustentabilidad que tiene que ver en la industria empieza en el campo. Exactamente, sin dudas, esto es la sustentabilidad, para nosotros es el negocio y el inicio del origen de las cervezas en el campo, por eso está representado en nuestra cerveza Aquilmes Clásica con el tractor, donde nosotros le contamos a todos nuestros consumidores el origen del producto en el campo y también celebramos el trabajo de los productores, pero sin dudas la agricultura es el inicio y es donde trabajamos y comenzamos a trabajar nuestra plataforma de sustentabilidad 100 Más, que es la que nos permite tener un negocio, planificar un negocio a futuro, tener una mirada a largo plazo y pensar una compañía por los 100 años más. O sea, en esto, estas técnicas modernas o esto que llamamos nosotros, que es bioeconomía, digamos que la economía circular, porque imagino que parte de los subproductos o residuos que se generan dentro del proceso también vienen acá al campo. Sí, eso es muy importante, nosotros nos planteamos un negocio basado en la economía circular, donde si se quiere, como en resumen, lo que tenemos que pensar es en qué tenemos que reducir, tenemos que reusar y tenemos que reciclar. ¿Y cómo planteamos eso? De esa manera es hacer un diagnóstico de todos los procesos y empezar a pensar cómo podemos reducir los recursos naturales, cómo podemos utilizar menos agua, cómo podemos utilizar menos energía, cómo debemos utilizar energías renovables, cómo podemos reusar, por ejemplo, el caso de los envases que son retornables y que se rehusan 29 veces los envases de cerveza, pero también cómo podemos reciclar, por ejemplo, en el caso de nuestras plantas de tratamiento de fluentes, los lodos de esas plantas, estamos haciendo pruebas con el INTA para poder ver los rendimientos como fertilizante en ese caso. Y ya estamos haciendo algunos ensayos en este campo experimental. Así que es un camino, la sustentabilidad tiene que ver con eso, en poder trabajar de forma conjunta, de forma colaborativa y de poner en el centro a las personas y de pensar en el cómo se hacen las cosas. Entonces, de esta manera vamos a poder tener un desarrollo sustentable que sea amigable con el ambiente, pero que también cuide las prosperidades de las comunidades y que cree valor económico, que es lo importante para el desarrollo económico del país. Ahí vamos a llegar a lo de las comunidades, pero antes quiero preguntarte por otra cosa, yo he visto varias veces y sé que han estado probando biocombustibles, particularmente biodiesel en la distribución de cerveza desde hace ya varios años. Quería preguntarte si siguen con este programa de usar combustibles alternativos o bajar la huella, digamos, de carbono en el transporte. Sí, justamente ese objetivo es tratado a nuestro objetivo de sustentabilidad, es un indicador vinculado a la logística. Nuestro objetivo es que el 100% de la energía renovable sea proveniente, de la energía utilizada provenga de fuentes renovables y además reducir un 25% las emisiones de carbono. Ese 25% está aportado no solo por el uso de energías renovables, sino también en logística de cómo contribuimos a esa reducción. Por eso hace 3, 4 años atrás, o 5 ya, perdón, hemos comenzado a utilizar biocombustibles en nuestros camiones. Ya tenemos aproximadamente entre 500 y 600 camiones que están utilizando biocombustibles para la distribución y para los tránsitos internos, pero seguimos trabajando muy fuerte también en eficiencia en la red. Esto es muy importante, para eso trabajamos colaborativamente con nuestra flota de camiones, todos nuestros equipos están trabajando muy fuerte con los operadores para poder encontrar y también con las marcas de los que producen los camiones para encontrar mejores prácticas que nos permitan reducir esos tránsitos, el consumo de combustible, esas rutas, poder ser más eficientes y también pensar en si aumenta la oferta en algunos lugares, realizar una inversión económica para allí llevar mayor, perdón, si aumenta la demanda, allí llevar mayor oferta de cerveza a través de la inversión de nuevas líneas de producción. O sea, sería crear nuevas plantas en los lugares de consumo. Sí, en este caso, por ejemplo, en Tucumán o Corrientes, en estos dos últimos años hemos inaugurado nuevas líneas, tenemos cervecerías ahí y a través de una inversión en líneas de producción, aumentamos esos volúmenes porque aumentó el consumo en esas zonas, entonces de esta manera aumentamos la generación local, la economía local, regional. Es un apoyo, sí, te iba a decir eso, indirectamente, o mejor dicho, directamente estás generando empleo en zonas que están más alejadas, digamos, de los grandes centros urbanos. Sí, sin dudas, toda decisión que tiene que ver con el ambiente también está cruzada por el impacto social. Y trabajar con aumentar la producción local implica involucrar, aumentar la cadena de valor, involucrar mayor cantidad de pymes que están cercanas a las cervecerías y para eso puntualmente nosotros tenemos un objetivo que es conectar, fortalecer y desarrollar a las pymes argentinas que forman parte de nuestra cadena de valor. Hoy tenemos un 90% de las pymes que, de los proveedores de nuestra cadena de valor que son pymes, con lo cual estamos desarrollando distintas iniciativas para aumentar la cantidad de pymes, para aumentar también la generación de órdenes de compra. En los últimos dos años generamos 2 millones de dólares de órdenes de compra a nuevas pymes que forman parte de nuestra cadena de valor. Y eso sin duda genera una economía regional muy fuerte, activa la economía regional de forma muy fuerte con un impacto local muy importante. Así que esa es nuestra visión de por qué decimos que la sustentabilidad es el negocio. Por último te pregunto, me hablaste un poco de los combustibles de bajar la huella de carbono en el transporte de la logística y en fábrica. Bueno, trabajamos sí, sin dudas, muy fuertemente en uso eficiente de la energía. Para eso el primer pilar que lo llevamos adelante en todos los objetivos es la capacitación de todos los que forman parte de la compañía, trabajar muy fuerte con todos los que están en cada parte del proceso fundamental para que conozcan cuál es la importancia, cuál es la relevancia del cuidado de los recursos y que ellos nos traigan buenas prácticas para poder hacerlo. Y también se trabajaron con diferentes iniciativas, como pueden ser el recambio de todas las luces por LED, la instalación de paneles solares, para la autogeneración de pequeños espacios. Pero sin dudas, cada una de las iniciativas tiene que estar desarrolladas, basadas en las necesidades. Así que ese es nuestro trabajo, lo que respecta a eficiencia. Y por otra parte también estamos trabajando y este año en mayo celebramos la firma del acuerdo de compras de energías renovables a Central Puerto, un acuerdo de compras a 20 años por 283 millones de dólares, lo que implica la transformación de la matriz energética de la compañía. A partir de la primera trimestre del año del 2020, vamos a ser la primera compañía de consumo masivo en utilizar 100% de energías renovables. 100% exactamente, para nosotros es un motivo de orgullo y de mucha satisfacción poder haber alcanzado este objetivo, porque no solamente significa que a partir de ahora nuestras cervezas van a tener un nuevo ingrediente, que es el viento, sino también significa que vamos a poder mostrar que es viable la producción, que el camino de las energías renovables es posible. Vamos a contribuir efectivamente con la reducción de un 25% de las reducciones de las emisiones de CO2 en esto y mostrar que la sustentabilidad es negocio y que es un camino a recorrer. Vanessa, muchísimas gracias por este ratito y por la cerveza que me vas a invitar ahora. Bueno, vamos, muchísimas gracias y espero que lo disfruten.